¡Adiós! 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 Mi Virga tierra adorada, santo todo doble de mis recuerdos Mi Virga tierra adorada, santo todo doble de mis recuerdos Por ti yo canto mi dulce huay, con el orgullo de ser con él Por ti yo canto mi dulce huay, con la bravura de un corilazo ¡Eso! Llora mi alma a desesperar, que fortalezca mi ansiado sueño Llora mi alma a desesperar, que fortalezca mi ansiado sueño De protegerte bajo tu cielo, y en tu regazo vivir por siempre De protegerte bajo tu cielo, y si es posible hasta la muerte ¡Eso! ¡Adiós! Naufrago vuelvo a tu regazo, adorada tierra del corilazo En el trajín de mis galeras de amaranto, mi techo ha quitado y tu rogato y canto ¡Fuerza Corilazo! ¡Eso! 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 Por tus calles tras mi recuerdo, imaginando mi tierra infancia Por tus calles tras mi recuerdo, imaginando mi tierra infancia Y recordando con tanta fe, la gran belleza de tu pasar Y recordando con tanta fe, el aire puro que respiraba De tus praderas nos despedimos, hijos del pueblo donde nacimos De tus praderas nos despedimos, hijos del pueblo donde nacimos Con la esperanza en que algún día, porjemos todos por tu grandeza Con la esperanza en que algún día, serás eterno en el alma mía Vuelvo por ti, tierra dorada, remontando toda dimensidad Vuelvo por ti, tierra dorada, remontando toda dimensidad Chudimita, regato eterno, cuna de valientes, por ilas Vuelvo por ti, tierra dorada, remontando toda dimensidad Gracias por ver el video.